¡Suscríbete al canal! Llego el fin de semana y desconecto del mundo, digamos, de la vida real, por algo de decirlo de una manera. Yo estoy el fin de semana y no pienso otra cosa que en coches, en carreras y, bueno, en coches no, digamos, en correr y hacer lo mejor posible. Yo, con el tema de las carreras de mi padre, estaba un poco cansado, digamos, rebasado de las carreras, porque era ver carreras en la televisión, ir el fin de semana de carreras, y estaba un poco cansado, hasta que un día en mi curso, en mi clase, bueno, había un chico que corría en karting, empezó a meter un poco el bursanillo. Lo probé, no se me dio tan mal y hasta ahora. Hicimos tres veces el campeonato nacional de Portugal, quedamos siempre entre los diez primeros. Y, bueno, después de los kart nos pasamos ya a circuitos con prototipos. Y llegué a la primera carrera que en el Jarama y la primera de clasificación me consigué cuartos. Y yo no sabía ni dónde meterme, digo, cuartos, todo el mundo venía a preguntar quién era, qué pasaba y tal. Me llamaban el paracaidista, porque ¿de dónde aterrizó este? ¿de dónde sale este? Me decían. Después tuvimos un par de años, más o menos, digamos, que no hicimos un campeonato fijo, tampoco tenemos presupuesto, y nos animaron a correr montaña. Yo no había corrido nunca a montaña y no sé cómo ganamos el campeonato en un año. O sea, costó, como cualquier campeonato costó, pero lo que más costó al final de ganarlo no fue el hecho de ganar, sino de buscar apoyos como para conseguir acabar todas las carreras, porque hubo un momento en la tercera o cuarta cita que estuvimos a punto de dejarlo, y al año siguiente paró por no tener apoyos. Es así un poco raro y gracioso, digamos, pero es así. Y ahora cambiamos a la idea de hacer la Fórmula Ford, que es un campeonato de los más seguidos en Portugal, de hecho, somos 24 en parrilla. Yo creo que pocos campeonatos hay así que haya tan competidos. Tienes tus patrocinios, tienes tus apoyos, yo tengo que agradecerles, obviamente, que sin ellos no puedo correr, pero no te llega para hacer todo un campeonato. O sea, te planteas, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, este, estamos peleando por ello, o sea, aún estamos ahora día de hoy buscando patrocinadores para completar el campeonato, pero sí, lo que dices tú, estoy bastante quemadillo porque al final llegas el fin de semana y te estás peleando con cosas que no, digamos que te da, te quitan las ganas de subirte al coche sin penearte por quedar primero. Al final es como, venga, a ver si se acaba y me voy para casa, pero no. O sea, yo creo que hay que cambiar un poco y hay que tomarse las cosas con más calma y a ver si sale mejor todo y podemos ganar alguna carrera en la que ya está haciendo falta. Me quedo con una foto que fue la última carrera de 2014, que fue pasado la meta de la última manga, que nos la jugábamos en la última manga. Se me ve a mí con los puños en alto dentro del coche y a todos los del equipo, a mis familiares, abalanzándose sobre el coche de que habíamos quedado campeones de Portugal. Yo me quedo con esa imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!